El presidente Felipe Calderón a Chiapas al inaugurar una importante obra hidráulica también llamada El Macayo que va a evitar daños por lluvias. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, inauguraron el margen izquierdo de la estructura de control del río Carrizal localizado en la comunidad Macayo de Reforma Chiapas. El margen izquierdo sostuvo una inversión superior a los 510 millones de pesos y forma parte del Plan Hídrico de Tabasco, con el que en temporada de lluvias se regulará el agua que desciende sobre el río Carrizal y será encauzado al río Samaria, evitando con ello inundaciones en localidades de Chiapas y en Villahermosa. En su discurso, el titular del Ejecutivo Federal señaló a esta obra que había sido rezagada por administraciones anteriores como una prioridad para su gobierno, así como la reforestación en las zonas limítrofes de Chiapas y Tabasco, para evitar que las lluvias causen daños graves, tal y como ocurrió en el 2007. Es una obra muy importante enfocada al Plan Hídrico de Tabasco, es decir, a evitar que se presenten las graves inundaciones o las consecuencias más bien de las graves inundaciones, porque la verdad hay que decirlo, que mientras sigamos alterando terriblemente la naturaleza, seguirá habiendo cambio climático. Hay que seguir no solo con las obras hidráulicas, como esta gran obra del Macayo, de la margen izquierda, sino con otras como la reforestación de las zonas altas serranas entre Chiapas y Tabasco. En su primera etapa, esta obra, diseñada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, tiene una longitud de 320 metros, 17 metros de ancho, 7.5 metros de profundidad, con una capacidad de control de 550 metros cúbicos, y al centro se encuentran tres compuertas de 6.63 metros de altura por 5 metros de ancho, con un peso de 14 toneladas por cada una de ellas y un sistema de operación a base de una planta hidráulica. Mientras tanto, el gobernador Juan Sabines Guerrero ponderó el apoyo de la Federación por continuar con esta magna obra hidráulica, que se concluirá en el 2010, ya que es de beneficio común y se realiza gracias a la hermandad de los gobiernos de Chiapas y Tabasco, en coordinación con la Federación. Y representa un esfuerzo significativo en la cultura de la prevención de desastres. Señor Presidente de la República, a nombre del pueblo y gobierno de Chiapas, muchas gracias por lograr con esta obra el viejo anhelo de seguridad, de protección a la vida, para esta región entre Chiapas y Tabasco, que el populismo jamás priorizó. Señor Presidente, señor Gobernador, la unidad siempre da buenos resultados y hoy refrendamos el espíritu de colaboración entre la Federación y los estados para contribuir con obras de beneficio común. Así también resaltó la importante derrama económica que significa para esta región de la entidad, gracias a la generación de empleos con más de 221 mil 400 jornaleros empleados y ante todo el beneficio para 200 mil habitantes de 15 municipios, quienes ya no temerán en la temporada de lluvias. Cecilia Mandujano, Más Allá de la Noticia.